Mi nombre es Elkin Barros, tengo 26 años, hago parte del curso de desarrollo Full Stack del programa Talentotec. Bueno, lo que hacía antes de empezar el programa era estudiar inicialmente Ingeniería de Sistemas, la cual sigo ejerciendo todavía y anteriormente también trabajaba en gastronomía. Yo crezco en el barrio Rincón del Porvenido, el cual está ubicado en Ciudad Bolívar, en un entorno bastante tal vez hostil, sería la palabra, digamos que era una zona con bastantes temas de seguridad, con bastantes casos de consumo de drogas, cosas así por ese estilo. Llego a este curso a través de las redes sociales. Diligencia un formulario me causa el interés que es directamente un proyecto de parte del Ministerio de las TICS, donde te ofrecen todo el programa de formación a través de varios módulos, uno intermedio, uno avanzado y el nivel básico de aprendizaje. Mi sueño, principalmente terminar el Bootcamp de manera satisfactoria, que puede aprovechar todos esos conocimientos, de alguna forma combinarlos para satisfacer necesidades en campos gastronómicos, o sea, a través del diseño de programas o herramientas de software. Cada módulo y cada clase que voy viendo en el Bootcamp es una transformación para mí de conocimiento, es ver una solución de un problema más, es ver una salida más, ver un conocimiento adicional que voy adquiriendo para toda esta proyección laboral que espero ejercer pronto. Uno de los consejos sería que aprovechen todos estos recursos tan grandes que nos ofrece el Ministerio de las TICS y los diferentes entornos digitales para que puedan aprovechar los recursos multimedia.